Les presentamos las noticias de hoy viernes 7 de octubre. Izabal, Puerto Barrios. El Ministerio Público informa. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realiza tres diligencias de allanamiento e inmuebles ubicados en Puerto Barrios, Departamento de Izabal. Dichos operativos se efectúan como parte del operativo Corrupción Notarial. La Fiscalía del Distrito Metropolitano, a través de la Fiscalía Especial contra el Robo de Energía Eléctrica, realiza nueve diligencias de allanamiento. Capturadas por extorsión y tener cocaína. Investigadores de la Dipanda reportan que en las carceletas del juzgado de turno de Zacatepeque, notificaron de otra orden de captura a Rosa Rubi Adriana Rafael Kulajay, de 21 años de edad, por el delito de extorsión. De fecha 9 de agosto, emitida por un juzgado de Guatemala, dicha persona había sido detenida mediante allanamiento. En la zona 4 de Misco, también en cumplimiento a una orden de captura por el delito de extorsión. En otro caso, agentes de la SIC y el Ministerio Público realizaron un allanamiento. En la zona 4 de San Arate, El Progreso, lugar donde fue capturada Alma Patricia Marroquín Mejía, de 34 años e incautaron 47 cápsulas con cocaína. Marero de la Mara 18 es capturado por asesinato. Christopher Antonio Fajardo Pineda, de 19 años, alias El Sádico, fue detenido en la colonia Maya Zona 18 por investigadores de la DEI que dieron cumplimiento a la orden de captura emitida el 5 de septiembre por un juzgado de Guatemala por el delito de asesinato. El Servicio Meteorológico de Incibume informa que Se continúa con el monitoreo de la Depresión Tropical 13, ubicada sobre la península de la Guajira, Colombia. Dentro de nuestra área depresiva zona verde, el sistema continúa con su movimiento hacia el oeste, acercándose lentamente hacia nuestra región y debido a su posible trayectoria, se prevé que favorezca el incremento de nublados y lluvias durante principios de semana. Sobre todo, el territorio nacional. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.